Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsward Yerba. Hoy me tocó grabar con otro tipo de lente, así que quizás vean el encuadre un tanto raro, un tanto distinto. Pero bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy, que hoy toca recomendación de app. La aplicación, digamos, aplicación que les traigo el día de hoy, es una herramienta que nos va a permitir añadir más enlaces a nuestro enlace único que tenemos en Instagram. Esto suele utilizarse mucho cuando ustedes son youtubers, cuando son influencers, cuando se dedican a las redes sociales y necesitan mandar a las personas a sus enlaces de redes sociales, de su mercancía, de algún evento, de alguna promoción y solamente tienen un espacio. Bueno, ¿cómo podrían meter más enlaces en este único enlace? Pues fíjense para que lo conozcan. Pues bien, es súper sencillo de utilizar más que una aplicación, es una página en la que nosotros vamos a poder entrar y añadir los enlaces que queremos que el resto de nuestros seguidores puedan ver. Entonces vamos a entrar a la página que les dejaré en la descripción. Se van aquí a iniciar una nueva sesión. Aquí se pueden loguear con Instagram, que es lo que yo haré. Una vez que ya se registraron, en automático les va a dar un username, por así decirlo, la aplicación. Ustedes pueden cambiarlo. Yo lo voy a cambiar por este usuario. Y aquí colocan su email. Van aquí en guardar. Y ya les dice que tienen una cuenta básica, gratuita. Y que esto es lo que tendrían como en su cuenta. Aquí ustedes pueden comprar la versión Pro. Pero bueno, a mí me va bien esta versión Free. Esta versión Free, así que le damos aquí en continuar con gratuita. Aquí nos pide que verifiquemos nuestra cuenta, así que vamos a cerrar esto y vamos a verificarla. Verifiquen su email y le dan en continuar. Ahora sí, una vez que ya estén dentro de esta opción, simplemente van a dar aquí. Aquí en la parte de arriba, este sería el link que nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente pueda entrar. Y ahí mismo pueda ver todos nuestros enlaces en una sola pantalla. Aquí vamos a darle a añadir nuevo botón. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, Twitter. Entonces, añado mi link de Twitter. HTTP. Ok, y una vez que ya está, añadimos otro botón. Voy a copiar esta misma dirección URL. Porque básicamente es la misma que la de Facebook. Y le voy a colocar igual Facebook. Voy a añadir otro, que será YouTube. Y voy a añadir un nuevo enlace, que este llamaré nuevo video. Este digamos que será un enlace que estaré modificando. Solo colocaré esta misma URL para hacerlo más rápido. Ok, ya una vez que tenemos todo esto, vamos a ir aquí a Settings. En Settings nosotros podemos cambiar nuestro avatar y cambiar el color de nuestro template, por así decirlo. Estos son como los templates que tenemos en la versión 4e. Para mí valen bien esos. Y así ya se vería nuestro enlace cuando alguien entre a nuestro enlace. Va a poder darle, por ejemplo, aquí a Facebook. Y de Facebook los va a mandar a nuestra página. A Twitter. Y los manda directo a nuestro Twitter. A YouTube. Y así tendremos ya todos nuestros enlaces en una misma página. Y así la gente podría entrar directamente a nuestros links sin que se pierda. Como les digo, solo es cuestión de copiar este enlace. Y pegarlo en nuestro Instagram. Por ejemplo, yo entro aquí. Vamos a ir a Instagram. Vamos aquí en Editar perfil. Y aquí modificamos nuestro sitio web. Borramos esto. Y añadimos el que queremos. Pues bien, espero que esta herramienta, aplicación les sirva, que les funcione, que les ayude sobre todo. Y si fue así, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Y dándole al botoncito de like. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Cuente y bye bye.